Con vaso en mano y al son de la música bávara se vive la decimoquinta versión de la Oktoberfest La popular fiesta de origen alemán que se reúne en torno a la cerveza y que esta vez se disfruta en pleno verano Fue distinto por todo lo que ha pasado, igual la situación que ha vivido en el país Pero no deja de ser bueno, la misma variedad de cerveza, un espacio demasiado cómodo El calor se puede pasar tranquilamente con el espacio donde hay sombra, donde uno puede disfrutar, no tiene ningún problema Es una súper buena oportunidad para degustar cerveza y tomar de la mejor forma, pasarlo bien con su familia, con sus amigos, buena música, buen ambiente Todo bien, todo bonito, mucho calor, entonces la cerveza se agradece en este tiempo Hasta Mayoco, a solo 30 kilómetros de Santiago, se trasladaron cientos de capitalinos que no quisieron perderse Un evento que ya es toda una tradición en Europa y también en distintas partes del mundo Una fiesta de la cerveza que tuvo que ser postergada tras el estallido social de octubre Pero que hoy cobra vida en pleno mes de enero, con más de 30 grados de calor La excusa perfecta para hidratarse con rubias, ámbar o morenas, dicen los amantes de la cerveza Sinceramente hay harta variedad de cerveza, me encantaría poder probarlas todas, pero estoy segura que no se va a poder ¿Con cuál de los dos? Tercer año que vengo, me gusta mucho porque también conozco nuevas cervecerías que tal vez a veces en otra instancia no tengo la oportunidad de conocer Y también me permite probar cerveza, a mí me gustan mucho las frutales, entonces me permite probarlas y es muy rico Incluso este grupo de amigos alemanes, vestidos acorde a la fiesta, llegaron a degustar las más de 250 variedades de cerveza Aunque pequeños y medianos emprendedores buscan encantar a los asistentes Y aquí se ve que hay muchas cervezas de distintos tipos, no como en Alemania que hay solo un tipo, digamos, de cerveza Aquí hay con sabores, es muy bonito, está muy organizado El calor más encima ¿El calor acompaña a toda la cerveza? That's it, claro Me gusta este momento, estoy muy feliz en Chile, me gusta Chile en Oktoberfest En Oktoberfest Por supuesto, es lo mejor de aquí Un Oktoberfest que pretende brindar una mano a los más de 60 stands de pequeños y medianos empresarios que buscan levantarse tras un año difícil a través de sus distintas propuestas cerveceras Estamos tratando de potenciar esto para poder salir adelante después de tanta pérdida que tuvimos en ese periodo de un mes, de dos meses ¿El evento es clave? Para nosotros es clave porque aparte de lo que puede entrar como de ingresos monetarios también es la oportunidad que tenemos de darnos a conocer como producto en el mercado La Dimir y su cerveza 100% orgánica Raíces es una de las novedades de este evento donde se espera que lleguen al menos 80.000 personas durante los días que se extiende la festividad Una cerveza orgánica es una cerveza que está con sus materias primas, malta y glúpulos, libre de pesticidas y fertilizantes artificiales en un 100% y todo con certificación Así que bueno, estamos bien contentos de estar acá y nos ha ido bien La gente, bueno, se ha llenado les están todos los días, así que estamos súper contentos Las regiones también están presentes en este evento La familia Jordano viajó desde Rengo con sus más de 27 sabores para participar por primera vez de la fiesta de la cerveza Venga, quiere probar una de coco, que es la novedad de acá de la feria para que me dé su opinión Esa es una de coco El único lugar que tiene de coco El único lugar de la feria Está muy buena Sí, le gustó Muy buena, sí No, sabes que está dulcecita, no tiene mucho amargur, no, muy buena El evento termina el día 12 de enero y va a ser en dos tandas, del 3 al 5 y del 9 al 12 Esto es porque la gente quiere más días y no nos tocó ningún feriado Pero en fin, tienen las puertas abiertas a pasarlo bien, sanamente Un evento que promete música en vivo, una variedad infinita de cervezas Excelentes promociones para cambiar el calor e incluso buses de acercamiento para dejar el auto en la casa Y si viene en vehículo, aquí aseguran que los conductores designados se van con premio Entonces la gente se inscribe en el stand de Cristal Cero Y aquel que al retirarse se le aplica el alcohol, si tiene cero alcohol, se le regalará un ticket Para que venga otro día y sea otro el conductor responsable Así cuidamos nosotros a nuestra clientela Panorama ideal para los amantes de la cerveza en pleno verano A solo 30 kilómetros de la capital Un, dos, tres, ¡súper!